¡Ajá! ¿Qué onda amigos? Bueno pues hoy estamos en un nuevo video para el canal de Call of Duty Mobile En el que vamos a ver como nos va en esta partida la verdad que espero que nos vaya muy bien Ya estamos en el rango maestro 2, estas partidas se empiezan a poner más serias, se empiezan a poner más complicadas Y lo que voy a hacer pues bueno, vamos a hacer otro episodio de la serie del OVLOAD Que vamos a tener que conseguir este francotirador indiamante Que la verdad es una tarea un poquito difícil pero que se puede lograr Entonces vamos allá, esta serie la voy a hacer creo yo exclusivamente aquí en el rango No creo utilizar partidas clásicas pero tampoco voy a subir las 150 partidas Creo que se necesitan matando a 10 para generar el francotirador indiamante Pero aunque no hagan las 150 partidas a lo mejor si me hago unas 30 Unos 30 videoíos para que vean como se juega con este francotirador Este francotirador es de medias y cortas distancias funcionan bien Fíjense ahí la kill que tenías hubiera tenido ahí el DLQ Me los llevo Pero bueno, o sea, hay unas cosas con el DLQ no los hubiera matado y otras con el Que con el OVLOAD pues si me logro hacer la kill Me mató Yo me quería deslizar ahí No sé por qué de repente cuando Cuando te quieres deslizar El personaje no se desliza Y vaya Esperen, quiero ver algo Y es si si tengo el Si si tengo el sonido Sonido y gráficos Sonido Es que luego se me cambia y en el video sale el audio muy alto Entonces Ah, me llevo otro por el otro lado Pero si se fijan Con este francotirador Es que me encanta la rapidez que tiene O sea, fíjense como apunta Por eso Este franco de momento es mi principal El DLQ antes era mi principal Pero luego Que empecé a rushear Bueno Yo siempre he rusheado con el francotirador Ustedes han visto en los videos que con el DLQ siempre soy de rushear Pero con este francotirador me siento más cómodo rusheando ¿Cuál es el francotirador más completo? ¿El Rulobo o el DLQ? La verdad te respondería que el DLQ Para mí el DLQ es el francotirador más completo de Call of Duty Pero para mi estilo de juego Creo que me queda mejor el Outlaw El Outlaw Me gusta mucho su rapidez Por eso digo para mi estilo de juego Y para alguien que viene por ejemplo del Black Ops Del Black Ops 2 Se asemeja mucho más Este Outlaw a francotiradores del Black Ops 2 Y el propio DLQ entonces Bueno el DLQ se parece otro francotirador que había allá Creo que se llamaba M107 o algo así Ese gato me pegó el francazo Pero también le había pegado uno Buenísimo Ok vamos a ver Otro 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 Buenísima Buenísima Lo estamos haciendo bien Oiganme y otro Número Buenísima Estamos metiendo unos hechos Esta partida es una partidaza Vaya como que ir que me estoy sacando chavos Buenísima Bueno chicos espero que les haya gustado esta partida La verdad es una partida muy intensa Fue de estar uno tras otro Uno tras otro La verdad salieron muy buenas kills Ustedes vieron Obviamente completamos las 10 kills que se necesita por partida Para conseguir este camuflaje Fíjense ahí como caen estos chavos O sea No tienen oportunidad Pumba Y ahí creo que cayó la otra Eh pues bueno Vamos a darle likes a nuestros compañeros Siempre hay que darle un like A nuestros compañeros Siempre es bien recibido un like Denle like A ustedes Ellos no les den like a ustedes Siempre Ahora vamos a ver Su like Su like Y ya estaría Vamos a ver Listo Entonces ya todos tienen su like Y nos vemos en la próxima chicos Adiós